Este fue el panorama en el Centro Histórico de Cuenca. Organismos de socorro buscaban recuperar el cuerpo sin vida de John González Vera, víctima del sismo de 6.5 ocurrido al mediodía de este sábado 18 de marzo y cuyo epicentro se localizó en Balao, provincia del Guayas. Tuvimos el colapso de una parte, en este caso de una fachada, cayó sobre un vehículo Vitara que ya fue sacado por la policía y tuvimos una víctima sin signos vitales, una persona de sexo masculino. En este video se puede apreciar el momento exacto en el que cayó parte de la estructura de un inmueble ubicado en la calle Sucre Itarqui. La persona que acompañaba a Loi Oxiso resultó herida y trasladada a una casa de salud. Los heridos y los fallecidos los está consolidando el CISECU 911 a través del Servicio Nacional de Riesgos. Otra de las víctimas fue identificada como Milton Gutama Vermeo. El hombre pereció tras un deslizamiento de tierra en el sector de Suro, en Molleturo, cuando se movilizaba por la vía Granda Centeno. En el sector del 49, en una vía secundaria, dos derrumbos les ha dejado atrapado a las personas, pero sin problemas, están en la mitad de los dos derrumbos. Otra de las zonas afectadas fue Baños, en el sector de Nero. Aquí dos viviendas colapsaron. Por fortuna no hubo víctimas que lamentar, pero sí pérdidas materiales. Tenemos también una casa en el sector de la calle Vieja, que ellos están ahorita evaluando a los compañeros. De la misma manera, tenemos en la parroquia de Baños, que tenemos dos estructuras que aparentemente también están evaluándose por parte del Cuerpo de Bomberos. Los COE Provincial y Cantonal se activaron con el propósito de evaluar, además de brindar ayuda y soporte para los afectados por este fenómeno natural. Aquí el llamado a la ciudadanía, por favor, canales oficiales. Instituto Geofísico, Dirección de Riesgos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Fernando Angulo, Unción Televisión.